Sí, hemos estado apoyando a Pemex, lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país, es una de las empresas más importantes del mundo en el sector petrolero. Y todos los vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, no dejamos a Pemex sin respaldo. Acerca de estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya tienen, repito, un plan para cubrir deudas para este año, incluso contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público, en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso. ¿Podría decir cuándo van a anunciar el plan y si Hacienda va a hacerse responsable sólo por una parte o por todas las amortizaciones que ustedes tienen que pagar? Sí, es un plan que tienen. Sería cosa de que hoy mismo Hacienda nos informara el que se ayude con la transferencia de deudas de Pemex a deuda soberana, a deuda de Hacienda. Es una práctica también importante porque incluso las tasas de créditos son más bajas. ¿Cuánto más podrían reducir los impuestos o cuál es la meta? No, no tengo el dato exacto, pero sí, año con año, les hemos apoyado. Y se sabe, usted dijo que está dentro del presupuesto aprobado por el Congreso, ¿de dónde sacaron esa cantidad que podrían aportar a Pemex? No se tiene todavía una cantidad exacta, o eso Hacienda y Pemex manejan lo que se va a requerir. Pero no tenemos problemas en cuanto a finanzas públicas. Tenemos una Hacienda Pública muy sólida, datos, por ejemplo, de que no hemos recurrido a deudas adicionales durante los cuatro años que llevamos. La deuda nuestra no ha crecido en términos reales porque no hay deuda adicional solicitada. Es menor el crecimiento de deuda nuestro que el crecimiento de deuda que hubo en el gobierno del presidente Calderón y del presidente Peña. ¿El gobierno entonces no emitiría más deuda para poder pagar las deudas de Pemex? Yo creo que es de acuerdo a lo que el Congreso autorizó, no podemos rebasar eso.